Para la minería y para las comunas mineras es un proyecto que nosotros como parlamentarios de gobierno queremos apoyar en esta oportunidad. Pero este proyecto necesita mejoramientos, porque creemos nosotros que los 200 millones de dólares que se han ofertado en este proyecto es muy poca la cantidad, dado que el propio Royalty está recaudando sobre 1.200 millones de dólares al año y creemos nosotros que las comunas mineras, que son 40 en el país, necesitan de una cantidad mayor. Estos fondos que son para desarrollo de proyectos en cada una de las comunas mineras es para mejorar la calidad de vida de los habitantes, porque tenemos muchas localidades, como por ejemplo en el caso nuestro, es la comuna de Tierra Amarilla, que es una comuna donde están los más grandes proyectos de la tercera región de Atacama y sin embargo esta comuna no tiene hospital, no tiene una serie de servicios que necesita la comunidad. Por eso creemos nosotros que vamos a implementar este proyecto, pero con mejoramientos que realmente respondan a la realidad. Que el Estado cumpliera con la deuda que tenía con el norte y la expectativa que sembró al colocar este proyecto en discusión, ciertamente que todos quienes vivimos en el norte teníamos la esperanza de un proyecto que verdaderamente iba a cumplir los objetivos y sacían las necesidades que nosotros teníamos. Hoy día el gobierno ha cumplido en el tiempo en mandar el proyecto, pero los recursos lamentablemente no son los que se ajustan a la realidad de requerimiento que nuestra región necesita. Por lo tanto hacemos un llamado al gobierno, con la responsabilidad mayor de que estamos enfrente de un tema súper complejo en materia social. Existe una enorme sensación de desigualdad, enorme. Yo quiero decir que de la cuarta a la primera región hay una sensación de abandono absoluto por parte del resto del país. Y mientras la mayor parte de la riqueza de Chile se produce en el norte, la población de nuestras regiones no disfruta de esa riqueza. Y de ahí que hay que hacer un reconocimiento a esta idea del gobierno porque después de muchos años, por primera vez se plantea de alguna manera compensar a las regiones y a las comunas mineras que han visto pasar por sus calles la riqueza sin disfrutar de los beneficios que eso significa. Ahora efectivamente nosotros pensamos que en el planteamiento ya más de fondo sobre la cantidad de recursos es exigua.